Compra tus monedas en IGVAUX chicos, la web garantizada, la más rápida Y el código KIKI descuentazo Y además, si usas mi código, doble de filetes en tapas en el bar, en mi bar Vamos chicos, compra ya, os te dedico la espátula de agua Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo En primer lugar pediros perdón, vale, por la voz que tengo La tengo un poco tomada con la ley y tal, la medicina, estoy un poco en la mierda la verdad Y nada, ese es el primer punto El segundo punto chicos, como estáis viendo en vuestras pantallas Estamos en Phone Alchemist, vale, ahora os voy a explicar más a fondo de lo que es Luego vamos a hacer un phone drive muy muy guapo, así que no os preocupéis chicos Tenéis tres tarjetas, como estáis viendo en vuestras pantallas La primera tarjeta chicos, es la tarjeta normal, vale La tarjeta Alchemist, la segunda es la tarjeta Alchemist Plus Que va un poquito más allá de la primera La tarjeta de afiliación es una tarjeta que activándola, vale, os da un código Perdón, un link, que pasándoselo a vuestros familiares y amigos y tal Cada vez que entren por ese link, por ese link que tú le has proporcionado, vale Pues vas a conseguir tu dinerito, vale, siempre que ellos compren aquí en Phone Alchemist La primera tarjeta chicos, como estáis viendo, esta que está personalizada con mi nombre Pues funciona como un monedero digital chicos Para las tarjetas estas que tenéis de planes de teléfono en casa Que estas que no utilizáis ya, vale Os venís aquí chicos, esas tarjetas que tenéis saldo y tal Y las tenéis ya metidas en el cajón, ya olvidadas Pues bien, os venís aquí y cargáis de la siguiente manera Bien, os vais aquí, os vais a abonar, vale Y las reutilizáis de esta manera, la metéis aquí, llamáis a este número Os dan un código y tal, lo introducís aquí La vais a enviar y ya automáticamente se os vendría aquí Vais a recuperar chicos, el 69% del coste de la llamada Se va a venir aquí a vuestro saldo en Phone Alchemist También podéis cargar la tarjeta mediante Paypal o transferencia bancaria Otra cosa que han añadido nuevas chicos Que es si vosotros os arrepentís y tal, ¿no? Dicen, bueno, pues yo quiero recuperar mi dinero Pues lo vais a poder recuperar sin problemas mediante Paypal, vale Yo tengo aquí 200 euros por ejemplo Que he metido en mi tarjeta Alchemist, en este monedero digital Pero quiero recuperarlo para mi cuenta Paypal Porque lo voy a utilizar para otra cosa, vale Pues le das aquí y recuperas tu dinero chicos Aquí, al llegar una nueva cuenta Paypal la metes Y recuperas tu dinero, es muy fácil, vale ¿Qué puedo comprar en Phone Alchemist? Vale, pues montón de juegos chicos Un montonazo de juegos para PC Y también tarjetas prepago O sea que tiene un montón de cosas Y la tarjeta hasta que tenéis ahí abandonada Pues nada, las podéis reutilizar para comprar cositas aquí Esta tarjeta chicos, la tarjeta Alchemist Plus Como os digo, va un poco más allá de la primera Es que puedes montar vuestra propia tienda digital, ¿no? Vale, y todo lo que vendréis aquí Pues son ganancias para vosotros Y la tarjeta de afiliación, lo que he dicho antes Os proporciona un link que vais a dar a vuestros amigos y allegados Y cada vez que entren ahí, pues os van a dar Dinerito a vosotros sano para que gastéis en Phone Alchemist O también podéis retirar de vuestra cuenta Paypal chicos Dicho esto, espero que lo hayáis entendido perfectamente Si tienes alguna duda, alguna duda Pedidmelo en los comentarios Decidmelo en los comentarios y nada Vamos ya con ese foodtrack total Que vamos a hacer con la roja Vamos allá chicos Bueno chicos, ya estamos aquí de vuelta En este foodtrack que he comentado antes, ¿vale? Todos con la roja ¿En qué va a consistir el foodtrack? Bien, tenemos que conseguir que todo el equipo El once de titular sea de la roja Sean españoles Así, tal cual ¿Que no lo conseguimos? Pues cada... Cada rol que se quede sin... Cada posición que se quede sin ocupar con un español Un buen brazo Como decimos ya hace tiempo con los alemanes ¿Vale? Así que chicos No quiero manchar mi camiseta de huevo Vamos a conseguir ese... Ese equipo 100% Ese foodtrack 100% español Y otra cosa os digo chicos Tenemos que llegar a este vídeo a 1000 likes Más de 1000 likes Lo vamos a conseguir Y tenemos que hacerlo ¿Vale chicos? Así que venga Vamos a reventar ese botón Y comenzamos con el burger Bien 15000 monedas que nos queremos gastar Muy bien, muy bien Vamos a ver las animaciones Bien, bien, bien 41212 4231 Esta vendría bastante bien Pero esta sería total para hacer un foodtrack estupendo Pero nosotros queremos chicos Españoles Pues hay muchos españoles Hay muchos NFC Muchos NFC españoles Bien Pero bueno Me voy a jugar con esta línea Ahí está Vamos a ver lo que sale Bueno En primer lugar No puede ser No puede ser Que me salga Y el Green Minutes Como Capitán No puede ser Que me salga Mi jugador preferido Como Capitán Y no puede escoger Porque tenga que escoger A Jordi Bada No me lo puedo creer No me lo puedo creer Y Braymovich Madre mía Que canta más guapa Tío Seguimos A ver A ver, a ver, a ver Bueno Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Aquí no hay ningún español Pues vamos a escoger Directamente a una plianca Que nos da química Arriba A Duris A Duris Por favor ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Eh? Bueno Cusito Chicos ¿Dónde están los españoles? Bueno 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 No sé si escoger a Gizman O a Bale Bueno Bale tiene más mía Pero si Gizman Tiene que ser Una auténtica Pasada Y seguramente Bale Le puede salir De Baza Dejado Así que Voy a escoger a Bale Que me encanta A ver Chicos Españoles ¿Dónde están los españoles? Tío Madre mía ¿Quién decía que iba a ser fácil esto? A ver Shaquille Es que Tía mía Vamos a ver si se pone la química Venga Chicos A ver A ver A ver Si mi está Bueno Bien Bien Menos mal Chicos Otro español Ya nos queda menos Ya nos queda menos Madre Y ahora mismo Serían nueve huevos Uy Ese coque Ese coque Nunca me había alegrado Tanto de verte Chicos Vámonos Coque Vente conmigo Bien Seguimos A ver A ver A ver A ver A ver A ver Uy Javi Martínez Javi Martínez Como la repostería Madre mía Repostería Martínez Que rico Se ha sobado Sus bizcochitos Bien Vamos bien chicos Vamos enderezando el equipo ¿Qué cago? ¿Qué hacemos ahora? A ver Boma No nos viene aquí No nos viene nadie Claro ¿Qué nos van a venir? Es que no nos viene nadie No nos viene nadie aquí No nos comprena nadie aquí Este checo Bueno por si nos sale bien el cheque Ay hostia que he cogido a la premier Bueno es igual He equivocado Quería que tenía el checo al Toss Un fallo Uy 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 Machenano Toss Laporte Pepe Otamendi ¿Dónde está Madre en Spanish? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Lo que se puede venir Uy de Gea Uy de Gea Casilla Pero bueno Estamos con de Gea Que tiene más media De Gea Bien chicos De cuenta tenemos a 1,2,3,4,5 españoles Del 11 Nos queda todo el banquillo Tienen que salir 6 españoles Ay Casillas Casillas Ahí está Casillas Ahí está Madre mía Lo ponemos chicos Ahí está Hay que ver Casillas Ahí está Otro español Vamos 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 Me cagaron Turo cagable Tío Bueno mejor no voy a decir La palabra a cabo Porque llevo unos días De diarrea Que me cago Para las patas Mira Que tipazo chicos Se me está quedando Mira que tipazo Se me está quedando Madre mía Ahí está Es que Me estoy tomando Este En este Que te quita el dolor Pero te da Me está sentando Con una patada En el culo Vamos al día Chicos Madre mía Mario Gaspar Uy no lo había visto Mario Gaspar Qué alegría Me vamos a ponerte aquí Mario Gaspar Ahí está Mario Gaspar Muy bien Todavía me duele La verdad Esa fue De señor Chicos Colón Tiene más media Pero bueno Nada igual Aquí la media no importa Aquí no importa Que salen españoles Chicos Me cago en todo ¿Dónde están? No puede ser Tío Como no importa La media chicos Voy a coger a Chaka Porque gusta su carta Y quiere probarla Que está muy guapísima La carta de la La ropa de la De la vida ¿Dónde están los españoles? Tío Te cago en la vida Madre mía 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 Que se van a venir Los huevos Que se van a venir Ojo 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 Madre mía Es que ¿Dónde están sacando este Tío? Yo no me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Dónde están los españoles? Quedan 5 cartas chicos Y nada Y nada Y nada Me cago en la vida Que se van a venir Nuevo Se van a venir Nuevo chicos Porque quedan 4 cartas Y quedan 4 por salud A ver El son si Aquí es que da igual Es que da igual Lo que coja Ya ponen a puller por media Pero chicos 4 cartas Y 4 posiciones De momento 4 huevos Se pueden venir Hay que quitar a Macherano Hay que quitar a Neymar Al Kun Y a Gritma ¡Tah! Monreal Monreal Más capaz de dar la vida Chico Monreal te voy a poner Aquí Ahí está Monreal Que bien Te voy a cambiar de sitio Ahí está Y Vamos a ver España por favor Un poco Es un poco Yo aseguro Que se puede No puede ser No puede ser Da igual Da igual Lo que coja Así que Tiene que ser español Chicos ¡Ah! Madre mía Alberto Moreno Pero bueno A Lesslie Sánchez Que tiene que descansar A Lesslie Sánchez Para coger a Alberto Moreno Es que Alberto Moreno Tiene que estar ahí Vamos a ver Luego le ponemos a Alberto Moreno Aquí lo va a dejar Es que es igual Tiene que ser español Así que Vamos a poner aquí Alberto Moreno Ahí está, chicos Y de momento Tenemos dos jugadores que no son españoles Y una posición Es decir, un huevo Ya se viene seguro Un huevo en la cabeza ya se viene seguro ¡Ay, Pedro! ¡Ay, Pedro de mis amores! ¡Cómo te quiero! ¡Cómo te quiero, Pedrito! Bien, chicos, pues Nos vamos a librar Ahí estamos ¡Ah, Jordi Arba! Ahí delantero, centro ¡Qué bien queda! Bueno, chicos, esto es lo que queda Un once con diez españoles Y solo Griezmann Que no es español, ¿vale? A ver, a ver, a ver Voy a mirar antes Me animo a los españoles más por aquí Solo Griezmann sería Nuestro, nuestro Mártir, por así decirlo Porque es el huevo que nos vamos a reventar En la cabeza Ahora mismo lo vais a ver A continuación, chicos Lo vais a ver Lo vais a ver Lo vais a ver Lo vais a ver Bueno, voy ahora a colocar el banquillo Más que nada Por dejarlo guapo, ¿vale? A ver, esto va por aquí El puncito Va por aquí Han salido cartas guapas, ¿eh? Si he decidido buscar algo Tocho, tocho No sé yo No sé yo Que podríamos haber conseguido algo muy guapo, ¿eh? A ver, a ver Este Va por aquí Y este va por aquí Y este va por aquí Y ya nos queda solo poner aquí a Müller ¿Vale? Lo cambiamos Con Chakta Chakta, perdón Y con Kappa Bueno, chicos, ya sería el equipo Con este banquillazo Lo que más me ha dolido, chicos Es descartar a Isidra Para coger A Jordi Alba Es lo que más me ha dolido Pues bien, chicos Vamos a ver a continuación Ese huevazo en la cabeza Como veis, chicos Eran solo en seis posiciones Pensamos con 11 huevos Pero finalmente hemos conseguido formar un equipo español Y Grima es el único Martin, ¿no? Para así decirlo Que nos va a reventar el huevo en la cabeza Así que vamos allá, chicos Bueno, chicos Aquí estamos Ya tenemos los dos huevos Como estáis viendo ¡Ah! 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 ¡No revienta! Con ese es que de goma, chicos ¡Eh! Ya troleada, ¿eh? Troleada, pero... Madre mía Muy bien, chicos Aquí está el huevo Vamos a no manchar A manchar lo mínimo Porque mi mujer Me puede... Aparte de romper un huevo Me puede romper la cabeza de unos tíos Así que... Se merece esto el like, chicos Porque no quiero morir Pues bien Aquí se viene, chicos Se viene mi camiseta de España ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se vino! ¡Se viene! ¡Se vino! ¡Se viene! ¡Se vino! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uff! Bueno, chicos Esto merece un likeazo Pero... Pero bien grande, ¿eh? No me jodáis No me jodáis, ¿eh? Madre mía Un saludo y nos vemos en la siguiente, chicos ¡Chao, chao! Puede haber sido más, pero bueno, ha sido nada más que hoy La verdad es que... Está fresquito, chicos Porque estaba en el frío ¡Ay, ay Dios! ¡Chao, chao! Vengo con Kiki Jore, 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 jore desde mi satélite Esto es Plaf con Kiki La élite Jore, 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 jore jore sienten Suleezeit está drin para mi